Tenemos en línea a Félix Lo Negro, que es abogado constitucionalista. Hola, Félix. Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Nico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, está todo mezclado en este caso de chocolate, ¿no? Oh. Sí. Todo mezclado y todo junto en la provincia acá por excelencia, en la que está todo podrido en forma transversal, desde el Poder Político hasta el Poder Judicial en general. No quieren concluir a todos en el Poder Judicial porque en esta misma sentencia, en esta misma resolución del Tribunal de Garantías, hay un juez, Mateo, que hay que destacarlo, que se pronunció adecuadamente. Entrémosle al tema desde el costado que propone Matías. Bueno, ¿no tenía derecho la policía de actuar sobre alguien en que materialmente ejecutaba la conducta de extraer un montón de plata de un montón de tarjetas en un mismo cajero? Nico, alguna vez vamos a tener que debatir en la Argentina cuál es el rol de la policía. Claramente, sí. Porque con el populismo acá la policía tiene que andar sin armas, tiene que andar a los besos con todos los delincuentes. Sí, y con los ojos tapados ahora. Sí, exactamente. O sea, tenemos maniquí, es como cuando uno circula por un shopping o un lugar de ropa donde ve maniquí por todos lados, que parece que hay gente pero no la hay en realidad. O sea, era una policía disfrazada, ¿no? Realmente una vergüenza la concepción zafaroniana en el sentido de que la sola existencia de un policía ya es violatoria de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Vamos por parte. ¿Es cierto que una persona no puede ser arrestada sin una orden escrita de una autoridad competente? Sí, es cierto. No hay más que el artículo 18 de la Constitución. Eso está claro. Ahora me vas a contar que existen arrestos y existe otra cosa. Ahora te voy a contar que existen excepciones para el caso en el que pedir una orden judicial significa que el chorro o la persona involucrada se la tomó, está viva la pepa dando vueltas por ahí, o sea, y delante de las mismas narices del policía que está ahí diciendo, espere que voy a pedir una orden judicial. A ver, cuando hay un estado de flagrancia, cuando hay motivos suficientes, y esto es una excepción que está consagrada en el Código de Procedimiento de la Nación y de la Provincia, cuando hay un estado de flagrancia, un estado de sospecha de que podría estar cometiéndose un delito por parte de una persona que está allí, que está a la vista y a tiro de ser arrestada, la policía puede prescindir de la orden judicial en lo inmediato para no hacer ilusorio el sentido de la existencia de la misma seguridad. Ahí te diría que no solo es puede, sino que debe, porque cuando hay un delito en flagrancia, tiene la obligación la policía de prevenir. Bueno, entonces, indudablemente, ¿qué es lo que pasó en este caso? Un tipo en un cajero automático. Vamos a la normalidad, porque todo lo que está dentro del ámbito de la normalidad, entonces, uno tiene que ser mucho más estricto con la policía cuando de lo que se trata es de un estado de normalidad. Un estado de normalidad es que un tipo entre al cajero, esté ahí, bueno, mire, consulta un saldo, después cierra su otra operación, puede llegar a hacer un pago, depositar un cheque, uno que puede tardar cinco minutos, seis minutos, siete minutos, qué sé yo. Ahora, resulta que hay un tipo que lleva media hora puesto en el cajero, una señora atrás que está esperando, una señora que ve que el tipo saca, pone, una tarjeta, saca la otra, ve que lo está espiando, como dice ahí el fallo, los dos jueces que hicieron mayoría ahí. O qué hace una persona espiando, pero no está espiando, un tipo que, si yo estoy esperando detrás de alguien en un cajero automático y veo que él tarda, me pongo a mirar qué está haciendo. Y si está espiando, está espiando, bueno, son los riesgos de delinquir. Bueno, pero está bien, pero vamos a suponer que ellos dicen, no, porque qué estás mirando en mi privacidad, lo que yo hago, pero nadie está mirando, vas a hacer media hora que estás ahí, entonces, indudablemente, me lleva a mirar, ¿no es cierto? Bueno, parece el tipo sospecha, o la persona que yo le llamó el 911, sospecha, a ver, acá pasa algo, qué sé yo, pero no sé, fíjense, porque me parece, bueno, viene la policía, la policía va, mira, espera, la policía espera, a ver si efectivamente, el tipo sigue ahí, 20 minutos más, entonces la policía dice, bueno, basta, acá hay un estado de, acá está pasando algo, ya salimos del ámbito de la normalidad, entramos en el ámbito de la sospecha. Sí, y además traigo a lo que sea la normalidad en este momento, las estafas, ¿no es cierto? Digo, no es loco sospechar de alguien que está materialmente ejecutando esa conducta, porque bueno, sabemos que es común el robo y la estafa. Perfecto, bueno, como esto es común también en los cajeros, y no es que en el ámbito de los cajeros nunca pasa nada, entonces uno dice, bueno, perdón, ¿no? Vamos a proceder, dice la policía, pero no es que proceda agarrando lo de los pelos, no, o sea, se le acerque, le dice, mire, señor, a ver, permítame, usted tiene ahí una bolsa negra de residuos con 50 tarjetas de débito y un millón y medio de banco, pero a ver... Yo entiendo la devaluación y todo eso, pero el problema no era la plata, eran las tarjetas, la cantidad de tarjetas. Dice, Nico, vos vas a Europa y sacás un billete de 100 euros y prácticamente te denuncian. Sí, sí, claro. Te miran y te dicen, pero ¿qué está haciendo este bolsa? Pero acaba la gente con mochilas a hacer depósitos, hoy es una locura lo que está pasando, ¿viste? Claro, porque los billetes nuestros, pero el billete de... Y el cajero que te dice andá al automático, es una cosa dramática de otro orden. Pero digo, 50 tarjetas no es explicable. Pero no es explicable, lo paran a tipo, lo detienen. ¿Y usted qué trabaja? En la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, lo que faltaba. Ya está. Entonces, indudablemente, ¿qué hacen? Lo arrestan, lo llevan a la policía y... Ahí es cuando se habla de aprehensión, ¿no es cierto? Como una cosa técnica que no es el arresto, lo que sea, no importa, pero es algo que tienen derecho a hacer. Efectivamente. Y además, porque lo que hay en el dato objetivo es una aprehensión sin orden judicial. Eso mismo. Ahora, eso se salva poniéndolo a la persona a disposición de la justicia. Inmediatamente, claro. Ahora, no, tardó tres minutos más. No, bueno. No, no. Esto es el formalismo exagerado zafaroniano que siempre va en favor del que delinque. Este pobre infeliz, este chocolate, no sé, leche, no sé cómo se llamaba. Este pobre infeliz es un perejil. O sea, indudablemente, a este lo mandaron, pobre tipo, con las bolsas. Y seguro que había un tipo ahí a 20 metros mirando a ver qué hacía y que cuando lo arrestaron se las tomó. Pero no me cabe duda de que lo estaban controlando este tipo. Que tampoco sería el último de este eslabón, ¿no es cierto? Porque andás a ver a dónde llegaba. Esto también tiene mucho que ver. Bueno, claro. Con lo que se llama. Había legisladores involucrados probablemente. Seguramente. No lo sabemos. Dos dirigentes. Bueno. ¿Qué pasó acá? Que el, digamos, el Tribunal de Garantías, la Cámara, con dos votos a uno, Mateo, si hay que dejarlo de lado, dice, ah, no, le rozaron el pantalón con el policía, lo tocó, qué sé yo. O sea, el argumento es que en realidad la aprehensión fue violando la privacidad, que fue violando su derecho a la libertad. Sí, sí, sí. Como que esto es el tema, el tipo típico acá, ¿no? Mimilei considera que la libertad es eso. Imaginate. No, bueno. Estamos en una cajita feliz de los derechos. No se puede mirar a la cara a nadie porque si no... Entonces, ¿qué dicen? Bueno, anulan todo lo actuado. Esto empezó con eso, ¿no es cierto? Con el merodeo y toda la cosa desde el principio. Bueno, lógicamente. Ellos, el chorro sí puede merodear. Sí, pero. El chorro puede merodear, ese te puede violar, te puede matar. Ahí no pasa nada. Ahora, cuando la policía te mira fijo, ya está, te fuiste. Nos vamos a todos los extremos, ¿no? Sí, sí. De tirar un tipo en un avión a que no te pueden ni mirar a la cara. Ahora, Félix, esto tiene que ver con que si esto entra en el camino normal de un proceso penal, no hay manera de salvarlo y no sabés para dónde llega. Eso es el punto. Porque todo lo demás parece una excusa para evitar el juicio del cual parece obvio que no va a poder salir ileso. Mirá, Nico, si estos dos jueces vergonzantes, jueces indignos de formar parte de un Poder Judicial hubieran querido ser realmente ecuánimes en esto, hubieran dicho, bueno, a ver, señores, me están planteando un habeas corpus los abogados. ¿Cuál es el objetivo del habeas corpus? Que una persona considerada detenida de un modo que considera arbitrario, en el caso sin orden judicial, que es libre. Ok, bueno, entonces, ¿qué hace el juez? Dice, bueno, a ver, puede ser, la detuvieron mal, no hubo una orden de manera tal que queda libre. Pero no anular las actuaciones. No, por eso, por eso. El árbol del fruto prohibido, venenoso, no sé qué cosa. Devolverle la plata, Félix, es una cosa. Ahora falta que ordene al Banco Provincia que elimine los registros y, ¿viste? Una cosa terrible. Espantoso, Nico, espantoso. Y entonces por eso es que a estos jueces va a haber que investigar, a ver si si estos tipos no tienen alguna cosa, no tienen, no están, este, metidos en, si no tuvieron alguna presión, no sé, pero algo... No, a esos jueces tienen que ser sacados de ahí, o sea, esa es una realidad. Bueno. Y la causa, ¿cómo sigue? Porque ahora esto es apelaciones, ¿a dónde se apela cuando apelaciones habló? Ahora, el fiscal de Cámara seguramente apelará para ir a casación. A casación. Y casación de la provincia, bueno, no sé si dará vuelta al fallo o no, pero aún dando vuelta al fallo, está bien, después la orden de detención de este tipo, la guita ya desapareció. No, y se perdió un tiempo precioso que hay un montón de gente borrando huellas. Claro, ya está. Y te cuento, Félix, lo que está costando es que salga la oposición a hablar. Los legisladores provinciales no hablan nadie, no contestan, todos tienen algo que hacer, ¿viste? Está muy rara la cosa. Y habrá muertos en todos los romperos. ¿Viste? La legislatura, nosotros nos quejamos del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene un gasto ínfimo al lado del que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ínfimo. Esa legislatura es un antro, es un antro que realmente habrá que alguna vez, nadie habla de las legislaturas locales porque todo el mundo habla del Congreso, es un tema que... Pero realmente ahí alguna vez hay que pasar un tamiz de transparencia. Es escandaloso. Esto solo termina bien además de si los presos van o los que deberían ir presos van, etcétera, si discutimos la estructura del poder legislativo bonaerense. Es como una cosa que decir basta, esto no se puede más así. Y una cosa es la teoría y otra cosa es en qué práctica está encardinado ese sistema que puede ser maravilloso en los libros, ¿no? No, pero es que, a ver, que cada provincia tenga sus instituciones, cada provincia tenga su legislatura, entonces está bien. Lo que pasa es que como todas las cosas, no es, o sea, para resolver el funcionamiento de un órgano, no hay que eliminarlo, hay que meterse a resolverlo justamente. Y no es que hay que modificar la constitución para eliminar los ñoquis, ¿eh? No, no, eso sí. No, 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 eso sí. Lo que hay que hacer es meter un poco de moralidad y que la misma legislatura diga, bueno, acá se acabaron las designaciones de personas que, porque el ñoqui es un tipo designado. Claro. Lo que pasa es que el autito de juguete me puede parecer maravilloso, mirá qué lindo, qué sé yo, si se lo doy a un nene de un año me fijo que no se puede tragar las ruedas. Bueno, exactamente. Y acá hay que tener cuidado porque, bueno, tenemos eso del otro lado, ¿no? Y se van a tragar las ruedas. Así que... Esto es lo que genera descreimiento en la gente, no solo en la política, en el Poder Judicial, y entonces algún votante que mira esto y ve que prácticamente no tiene solución, un tipo baja los brazos y dice que después qué quieren, que vayan y los voten. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen los que no van a votar, aparecen los que votan blanco y uno lucha por intentar, no, pero mirá qué gobernantes tiene que haber, la institución tiene que funcionar. Pero estas son las cosas que a uno le hacen pensar, pero cómo convence a un tipo de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno. No, es muy difícil, además fíjate que hasta nos cuesta asombrarnos de esto, porque en algún lugar todos sabíamos que pasaba. Entonces no... Sí, pero cuando te lo muestran... Bueno, ojalá. Cuando te lo muestran... Ojalá. Es un serio problema. Así que bueno, se actuó con legalidad, Félix, ese es el punto. Totalmente. Totalmente. No hay razón para el fallo que parió apelaciones. No, para nada y por eso el rescato hay que nombrarlo, porque uno despotrica con el poder judicial, pero hay que nombrar al juez Mateo. Y el trabajo de la fiscal, que fue bueno y rápido también. Sí, 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 porque hay jueces en Berlín todavía. Es decir, tenemos un poder judicial con gente que es rescatable. Lo que pasa es que los que se notan son estos, por el escándalo. Pero está muy bien que los rescatables hagan su parte. Por ejemplo, como el fallo de la disidencia, con contundencia en la medida que pueden, porque si no, es todo lo mismo. Efectivamente. Félix, seguro te llame la semana que viene cuando intenten revivir a la jueza Figueroa. Otro escándalo. Dios me libre. No paramos con sorpresa. No paramos. Que tengas lindo fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, tal vez. Es Félix Lonigro que es abogado constitucionalista. No paramos con sorpresa. ¡Gracias!